Las sociedades de la información surgen a partir del mejoramiento de la tecnología, mientras que las sociedades del conocimiento implican mejoras y progresos en los contextos sociales, éticos y políticos, en los cuales se rechaza la unicidad de un modelo y se reconoce la diversidad cultural e individual. De igual forma, estas sociedades reconocen el aprovechamiento e integración de todos sus miembros, es decir, los jóvenes a partir de la vanguardia con el uso de las tecnologías y los adultos a partir de sus conocimientos y sabidurías. Abre nuevas posibilidades de desarrollo a través del progreso del conocimiento a largo plazo. Cabe resaltar que en esta sociedad no se reduce a la sociedad de la información. En este nuevo tipo de sociedad, la adquisición del conocimiento no está situado en espacio o en tiempo, es decir, en una institución o en la formación inicial. El aprendizaje se da a lo largo de la vida y se fomenta a aprender a aprender. De igual forma, los nuevos conocimientos, donde la sociedad se interesa más por generarlos que no por adquirirlos, en una cultura de la innovación, entendiendo la innovación como la valoración de los conocimientos producidos. A partir de estas sociedades se genera la inteligencia colectiva. Esta inteligencia es repartida en todas partes, es coordinada en tiempo real, nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo. Todo el conocimiento está en la humanidad, es decir, el conocimiento no es otro que el que sabe la gente. Se valoriza lo que se sabe en el contexto. A partir de esta inteligencia colectiva se generan nuevas teorías de aprendizaje, como el conectivismo, ya que teorías como el conductivismo, cognitivismo o constructivismo se dieron y se consolidaron en espacios donde la tecnología no tenía mayor trascendencia en los procesos educativos, mientras que el conectivismo se da en un mundo interconectado y este se deriva en las competencias de formación en las conexiones. Es así como el aprendizaje puede estar fuera de cada individuo y al interior de una organización o una base de datos, conectando la información con las conexiones para que permiten aprender más. Es así como el aprendizaje ha dejado de ser interno e individualista y se reconocen las habilidades para conectarse más importantes. Es así como propongo que a través de la inmediatez que se ha dado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando la consolidación de sociedades y conocimiento, generando nuevas teorías de aprendizaje, como lo es el conductivismo, la educación y específicamente la escuela debe replantear sus dinámicas, permitiendo a los estudiantes hacer parte de estas sociedades o en la construcción de sociedades de conocimiento, reconociendo que cada individuo puede aportar al conocimiento desde sus saberes y su contexto y que el maestro no posee el conocimiento absoluto, que es necesario que la escuela integre espacios donde se consoliden redes de conocimiento y en la que los estudiantes puedan encontrar nuevos saberes mediados por las tecnologías.